La banca de la banca lo sacó, de poner al líder del frente el ruedador de liberación, llevará. Yo era un hombre bueno, se hallan y fueron en este lugar. Pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar, sin embargo soy inspirador y nadie se acuerda de mí, pasó a través de la gente o el fantasma de cárcel. ¡Suscríbete! Me ha ofendido mucho, me daño la estimación. Así pudiera matarlo, no haría ningún temor. Pero siempre fui un tonto, me creyó en la legalidad. Ahora que estoy afuera, yo sé lo que es la libertad. Ahora que puedo amarte, yo voy a amarte de verdad. Mientras me quede aire, calor con caja que va a faltar. Y jamás volveré a fijarme, en la cara de donde va, esa careta idiota que tira y tira para atrás. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete!